Mónica Noguera Infante y actualmente junto a Addis Tuñón. Sin embargo, aseguran que Mónica estaría buscando nuevas oportunidades en Estados Unidos, específicamente en Telemundo. Alex Caffey afirmó que la conductora de imagen televisión fue vista grabando un programa piloto para tal televisora que tiene operaciones en Miami. A Mónica Noguera la vieron la semana pasada en Telemundo grabando un piloto. Se mudará de trabajo, va a cambiar de camiseta, escribió Caffey en su columna de un diario de circulación nacional. Cabo en mencionar que hasta el momento la conductora de 50 años de edad aún no se ha pronunciado al respecto. Mónica Noguera